Desarrolla habilidades de alto valor Si estás en quiebra, ¿alguna vez te has preguntado por qué estás en quiebra? ¿Alguna vez te has preguntado por qué tienes bajos ingresos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué tienes tantas limitaciones económicas? ¿Alguna vez te has preguntado por qué vives tan mal? ¿Alguna vez te has preguntado por qué tienes tan baja calidad de vida? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Y yo te lo digo porque responder esta pregunta es el principio del fin de la pobreza Piensa en lo siguiente En algún video anterior nosotros hemos dicho Que el dinero es un subproducto de la cantidad de valor que nosotros le aportamos a la sociedad ¿Qué quiere decir esto? Que los problemas de dinero no se resuelven con dinero Como piensa la gente pobre o la gente con mentalidad de pobreza Los problemas de dinero se resuelven con habilidades Los problemas de dinero se resuelven con el desarrollo de habilidades Que te permiten generar un mayor valor o un mayor aporte a la sociedad Los problemas de dinero no se resuelven con dinero Los problemas de dinero se resuelven con el desarrollo de habilidades Esta es una forma de pensar muy sofisticada Y esta es una forma de pensar que yo comencé a tener muy temprano en la vida Cuando apenas tenía 21 o 22 años Y yo me preguntaba ¿Por qué gano tan poco dinero? ¿Por qué me gano el salario mínimo? ¿Por qué no puedo salir de este trabajo de mensajero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y llegué a la conclusión de que era simplemente por la falta de habilidades Tienes que desarrollar habilidades de altos ingresos Entonces realiza la pregunta ¿Cuál es el tipo de habilidades de altos ingresos que tengo que desarrollar? ¿Cuál es el tipo de habilidades de altos ingresos en los que me tengo que enfocar? ¿Cuál es el tipo de habilidades de altos ingresos que me podrían llevar hasta el lugar hasta el cual yo quiero llegar? Muchas personas se han pasado la vida desarrollando habilidades que se podrían denominar de bajos ingresos Ganan muy poco dinero Pero ellas quieren ganar más dinero teniendo habilidades de bajos ingresos Es imposible ganar más dinero Si solamente tienes habilidades de bajos ingresos Y esto lo que quiere decir es que te llevará a trabajos o actividades económicas de bajos ingresos Porque lo que haces es muy básico Porque aquello que tú desarrollas ahora mismo Para hacerlo no se necesita pensar Para hacerlo no se necesita resolver problemas Para hacerlo no se requiere aportar valor Es imposible ganar más dinero teniendo habilidades de bajos ingresos Esto es muy importante amigos Esta pregunta es muy importante ¿Cuál es el tipo de habilidades de altos ingresos que tengo que desarrollar para llegar hasta el lugar al cual tengo que ir? Yo me hice esa pregunta cuando tenía 21 o 22 años Y fue lo que me puso en el camino de explotar mi potencial y de explotar mi pasión Y de llegar al punto de sentirme pleno y realizado Con aquello que estaba haciendo Con aquello que estaba ganando Y con la forma en la cual estoy viviendo Entonces ahora vamos a refinar un poco más esta cuestión Si a mí me hacen la pregunta muy directa Y me piden una respuesta muy concreta Yo lo que les diría es lo siguiente Tienes que desarrollar habilidades Para entregar servicios de alto valor agregado Vuelvo y lo repito Tienes que desarrollar habilidades Que te permitan entregar servicios de alto valor agregado ¿Por qué digo servicios? Porque en términos generales Cuando hablo de servicios Me estoy refiriendo a un tipo de negocio de productos intangibles No a un tipo de negocio que tenga productos tangibles Por ejemplo, si yo monto una cafetería Necesitaría capital Y yo estoy haciendo el supuesto De que ahora mismo Estás desarrollando una actividad de bajos ingresos Y que por lo tanto no tienes dinero Estás en quiebra, estás en bancarrota Estás en la inmunda Estoy suponiendo eso Y por lo tanto mi sugerencia Es que desarrolles habilidades Para entregar servicios de alto valor agregado Y esta última frase, alto valor agregado Es lo que te llevará a los altos ingresos Piensa en lo siguiente O mejor te quiero decir lo siguiente Desde mi punto de vista La mejor habilidad que cualquier ser humano Independientemente de su profesión Independientemente de cualquier cosa De sus circunstancias La mayor habilidad que cualquier ser humano Podría llegar a desarrollar Es la habilidad para vender Por ejemplo Si tú estás soltero Es porque no sabes vender Es porque nadie quiere estar contigo Si tú no eres capaz de ejercer tu liderazgo Es porque no sabes vender No sabes persuadir No eres capaz de influenciar Si tú desarrollas la habilidad de vender Nunca volverás a ser pobre Vender es fundamental para conseguir socios Vender es fundamental para conseguir capital Vender es fundamental para conseguir clientes Una empresa no existe hasta que realiza su primera venta Nada en la vida ocurre Si nosotros no somos capaces de vender Nada en la vida se mueve Si nosotros no somos capaces de vender Nada en la vida se materializa Si nosotros no somos capaces de vender No podríamos llegar Hasta el lugar de nuestros sueños O no podríamos llegar hacia nuestras metas O hacia nuestros objetivos Si no somos capaces De obtener De otras personas Aquello que necesitamos Mira Yo recuerdo hace Creo que 5 o 6 años Cuando yo estaba desarrollando Experium Yo me leí un caso de negocios Un caso de estudio Un caso de éxito Muy simple En el cual alguien que amaba su trabajo como barman Pero el trabajo de barman Es un trabajo de bajos ingresos A no ser que estemos hablando del mejor barman del mundo En la discoteca más cara del mundo Que reciba altas propinas Porque solamente atiende clientes VIP Si estamos hablando de un barman de bar común y corriente Es una profesión de bajos ingresos Contaba el caso que este barman Desarrolló un tutorial Donde explicaba con detalle Cómo preparar los 10 cocteles más famosos del mundo Cómo preparar de manera deliciosa una caipirinha Cómo preparar los 10 cocteles De los que ustedes se puedan imaginar Los más famosos pero bien preparados Los más ricos Resulta que este barman Comenzó a vender este tutorial Por un dólar Y resulta Que lo vendió un millón de veces Adivinen cuánto dinero ganó Ganó un millón de dólares Cuando yo leí esto Yo dije Wow Si este señor facturó un millón de dólares Con un curso que me parecía tan básico Para hacer una caipirinha Para hacer una piña colada Para hacer todo esto Yo decía ¿Cuánto puedo ganar yo? Explicándole al mundo Cómo invertir Explotando mi experiencia Mis conocimientos Mis resultados Mi trayectoria Y a partir de allí Es que comenzó este camino De Experium Markets Y de invertir aprendiendo Debes desarrollar habilidades de alto valor agregado Debes desarrollar habilidades de altos ingresos Debes aprender a vender Debes aprender a vender Y cuando aprendas a vender Nunca volverás a tener dificultades económicas Nunca volverás a estar en bancarrota Nunca volverás a ser pobre Recuerda que a partir del 23 de marzo Tendrás disponibles Estos videos En formato de video Y en formato de audio A través de nuestro nuevo producto De audios De mentalidad Riqueza Y abundancia Serán audios Será un producto A través del cual Todos los días Durante un año completo Recibirás en tu correo electrónico Un audio de motivación Un audio con ideas Un audio de inspiración Un audio explicándote las habilidades Que tienes que desarrollar Un audio mostrándote el camino Un audio con apalancamiento Un audio con todas aquellas cosas Que tú debes introducir en tu cabeza Para ir rápidamente hacia la vida de tus sueños Te dejo un link debajo de este video Revisa los detalles Te inscribes Y nos comenzamos a ver A partir del 23 de marzo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!